Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.619 de enero de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspailito. Cómpralo en todo. Tu cuenta gana de 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 5, 7, 3, 0. Repito, el número ganador es el 5730. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspailito, el juego que te premia al instante. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.